Hoy de Truman Capote leemos su cuento El halcón decapitado, escrito y publicado en 1949. Truman Capote, personaje recurrente de los Ecos de Sociedad, en 1975 desveló detalles íntimos de varias mujeres importantes, y cayó estrepitosamente en un ostracismo social que hubo de agravar su crisis emocional y su adicción. Tras una larga etapa de problemas personales, falleció en 1984 a causa de una intoxicación por consumo de drogas. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El halcón decapitado Un cuento de Truman Capote Forman parte de los rebeldes a la luz, no han conocido los caminos, y no se volvieron por sus senderos. En las tinieblas perforaron las cosas, de días se ocultaban, sin conocer la luz. Para ellos, el alba es la sombra, el clarear del día les aterra. Job 24.13.16.17 Vicent apagó las luces de la galería, después de cerrar la puerta. Ya afuera alizó el ala de un elegante Panamá y se encaminó a la tercera avenida, golpeando la acera ligeramente con la caña de su sombrilla. Desde el amanecer, una promesa de lluvia había escurecido el día. Ahora un cielo de abultadas nubes cubría el sol de las cinco de la tarde. Pero hacía un calor tan húmedo como bruma tropical, y las voces resonaban en esa calle gris de julio de un modo extraño, embozado, que delataba un trasfondo de inquietud. Vicent siguió como si avanzara bajo el mar. Los autobuses, que atravesaban la ciudad por la calle 57, parecían peces de vientre verde. Los rostros de los pasajeros se asomaban, meciéndose como máscara sobre una ola. Examinó a los transeúntes hasta que finalmente la vio con su impermeable verde. Estaba en la rica esquina de la 57 y la 3ª avenida, fumando un cigarrillo. Daba la impresión de tararear una melodía. El impermeable era transparente. Llevaba pantalones negros de pinzas, sandalias sin calcetines, una camisa blanca de hombre. Su pelo era color de ante y lo llevaba cortado como un muchacho. Cuando vio que Vicent cruzaba la calle en dirección a ella, tiró el cigarrillo y caminó deprisa hacia la puerta de una tienda de antigüedades. Vicent aminoró el paso, sacó un pañuelo y se lo llevó a la frente. Ojalá pudiera escapar, ir, al cabo, tenderse al sol. Compró un periódico de la tarde y se le cayó parte del cambio. Las monedas rodaron por la acera hasta una alcantarilla donde desaparecieron silenciosamente de la vista. Pero, si solo son unos centavos, le dijo al vendedor de periódicos, pues Vicent, en realidad indiferente a su pérdida, parecía angustiado. En los últimos días se había sentido así, incapaz de establecer un contacto real con las cosas, sin saber si un paso lo llevaría atrás o adelante, arriba o abajo. Reanudó su camino con parsimonia, el mango del paraguas en su brazo y los ojos concentrados en los titulares del periódico. ¿Pero qué diablos decía? Una mujer morena, cargada con la bolsa de la compra, le empujó. Le miró ferozmente y refunfuñó en italiano con ruda vehemencia. Su voz áspera parecía venir a través de varias capas de lana. Conforme se acercó a la tienda de antigüedades, donde aguardaba la muchacha del impermeable verde, caminó aún más despacio, contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el seis se detuvo ante el escaparate. El escaparate era como el rincón de un desván. Los desechos de toda una vida se amontonaban en una pirámide de valor indefinido. Marcos sin cuadros, una peluca de color azul, góticos tarros de afeitar, lámparas con avalorios. Una máscara oriental suspendida de una cuerda giraba lentamente con la brisa del ventilador eléctrico encendido en la tienda. Vicent alzó la vista poco a poco hasta encontrar los ojos de la muchacha. Esta se había detenido en la entrada de cristal. Vio su atuendo verde distorsionado por el vidrio doble de la puerta. El elevado retumbó sobre sus cabezas y el escaparate vibró. La imagen de la muchacha se desplegó como un reflejo sobre la vajilla de plata. Luego, lentamente, volvió a deleinarse. Le estaba mirando. Se llevó un holcot a los labios, buscó una cerilla y suspiró al no encontrarla. La muchacha salió del umbral. Le tendió un encendedor pequeño y barato. Mientras, la llama palpitaba sus ojos pálidos apagados de un verde gatuno, se clavaron en él, con alarmante intensidad. Tenía una mirada perpleja, asombrada, como si se hubiera quedado abiertos para siempre después de presenciar un hecho terrible. Un flequillo irregular le caía sobre la frente. El corte de pelo a lo chico resaltaba el aspecto juvenil, un tanto poético, de su cara delgada y sus mejillas hundidas. El tipo del rostro que suelen tener los jóvenes en el cuadro medieval. Vicent expulsó el humo por la nariz. Sabía que hubiera sido inútil hacerle preguntas y, como siempre, trató de imaginar de qué y dónde estaría viviendo. Tiró el cigarrillo. La verdad es que ni siquiera tenía ganas de fumar. Y cruzó de prisa bajo el elevado. Se acercaba la parada cuando escuchó un chirriar de frenos. Fue como si sus oídos se libraran de unos tapones de algodón. Los ruidos de la ciudad se hicieron presentes. Un tazista gritó. ¡Coño, quítate el plomo de los pantais! Pero la chica ni siquiera se molestó en volver la cara. Siguió cruzando impasible la calle, los ojos como en un trance clavados en Vicent, que la miraba en silencio. Un muchacho de color traje púrpura de jazzista la tomó del brazo. —¿Se encuentran mal, señorita? —dijo. Ella no contestó. —Está un poco rara, señorita, si quiere, yo. Luego advirtió donde se dirigía su mirada y la soltó. Allí había algo que lo combinaba a guardar silencio. Ah, ya, masculló, dando un paso atrás y sonriendo con dientes llenos de sarro. Entonces Vicent empezó a caminar con resolución. Una manzana tras otra. Su paraguas producía un golpeteo como si insinuara una clave. Su camisa estaba empapada de un sudor pegajoso y los ruidos ahora tan nítidos le lastimaban la cabeza. El claxón de un coche entonó. —Mi patria es tuya. Cascadas azules de chispas eléctricas crepitaron en los estruendosos rieles. Carcajadas de whisky salieron como univotros por las delgadas puertas de los bares donde las máquinas tragaperras lanzaban música meitingosa. La miró de reojo algunas veces. Una de ellas reflejada en el escaparate de Pauls, el palacio del marisco, donde las langostas de color granaté se asolaban en una playa de escarcha. Ella le seguía de cerca, las manos en los bolsillos del impermeable. Parpadearon las luces cobrisas de una marquesina y recordó lo mucho que a ella le gustaba el cine, las películas de asesinatos, de espías, de vaqueros. Dobló por una calle lateral que conducía a East River. Una calle silenciosa, con una calma de domingo. Un marino mordisqueaba tarta helada. Unas gemelas rollizas saltaban a la comba. Una anciana de pelo blanco gardenia descorría sus cortinas de encaje y miraba indiferente hacia el lugar de lluviosa oscuridad. Paisaje urbano en julio. Y tras él, el suave, insistente pisoteo de unas sandalias. En la segunda avenida los semáforos estaban en rojo. En la esquina un enano con barba. Rubí, el hombre de las palomitas, gritaba. —¡Palomitas calientes, con mantequilla, una bolsa grande! —Vicent negó con la cabeza y el enano le miró perplejo. —¿Lo ve? —dijo después, introduciendo la paja en la jaula iluminada donde los granos de maíz giraban como polillas enloquecidas. —¿Lo ve? La chica sabe que las palomitas alimentan. Ella compró una bolsa verde de diez centavos que hacía juego con su impermeable y con sus ojos. —Este es mi barrio, mi calle. El edificio, ese del pórtico, es donde vivo. Era necesario recordarlo más que en un sentido de la realidad. Disponía de un sentido del lugar y del tiempo. Dirigió una mirada cómplice a la señora de rostros amargados, borrosos y a los hombres de humeantes pipas acucrillados en los escalones del edificio. Nueve niñitas pálidas gritaban junto al carrito de las flores de la esquina, pidiendo margaritas para ponerse en el pelo. Pero el vendedor dijo «¡A callar!» Y ellas se desperdigaron por la calle como las cuentas de un brazalete roto. Las más atrevidas partiéndose de risa. Las más tímidas en silencio, aparte, alzando al cielo sus caras resecas por el verano. —¿Es que nunca iba a llover? Vicent vivía en un apartamento del sótano. Descendió varios escalones y sacó sus llaves. Cerró la puerta y se volvió a atisbar por la mirilla. La muchacha esperaba arriba, en la acera, apoyada contra una balaustrada de piedra. Sus brazos cayeron inertes y las palomitas se esparcieron como copos de nieve alrededor de sus pies. Un niño pequeño y sucio se cachó a recogerlas, cautamente, como una ardilla. Para Vicent había sido un día de fiesta. En toda la mañana nadie había ido a la galería. Algo nada extrañó teniendo en cuenta el clima ártico. Estuvo en su escritorio comiendo mandarinas y disfrutando inmensamente con un relato de Thurberg, en un New Yorker atrasado. Reía tan fuerte que no oyó entrar a la muchacha ni la vio pasar por la alfombra oscura. En realidad, solo se dio cuenta de que estaba allí cuando sonó el teléfono. ¡Galería Garland, diga! Estaba rara aquel alevoso corte de pelo, aquellos ojos vacíos. ¡Ay! ¡Paul! ¡Com! ¡Qui! ¡Com! ¡Ca! ¡Y tú! Vestida de manera estrafalaria, por todo abrigo, una camisa de leñador, pantalones de pinzas azul marino y... ¿Era una broma? Calcetines, rosas y unas sandalias. ¿Al ballet? ¿Quién baila? ¡Ah! ¡Ella! Bajo el brazo llevaba un paquete plano envuelto en unas hojas de papel extrañísimo. ¡Paul! ¿Qué tal si te llamo? Estoy con alguien. Colgó el auricular y se puso de pie, adoptando una sonrisa comercial. ¿Qué desea? Sus labios resecos y agrietados produjeron temblorosas palabras rotas, como si tuviera un efecto en el habla, y sus ojos se movieron en sus cuencas como canitas sueltas. El tiempo de timidez inquieta que se asocia con los niños. —¡Tengo un cuadro! —dijo. —¿Ustedes compran cuadros? —Nosotros exponemos. La sonrisa de Vicent se volvió un gesto fijo. —Lo he pintado yo. Su voz, áspera y opaca, tenía acento sureño. —Es un cuadro mío. Yo lo pinté. Una señora me dijo que por aquí había sitios donde compraban cuadros. —Sí, claro, pero la verdad es —hizo un gesto bajo. —La verdad es que yo no tengo ninguna autoridad. Mr. Garland, la galería suya, ¿sabe usted? Está fuera de la ciudad. Allí, sobre la elegante alfombra con cuerpo ladeado por el peso del paquete, parecía una triste muñeca de trapo. —Tal vez —empezó a decir él—, tal vez Henry Kruger, esquina con cincuenta y seis. Pero ella no escuchaba. —Lo he hecho yo sola —continuó suavemente. —Los martes y los jueves eran nuestros días de pintura. —He trabajado todo un año. —Los otros solo se dedicaban a ensuciar. —Y Mr. Estronelli de repente se interrumpió y se mordió el labio. —Como si cubrara conciencia de una indiscreción—, sus ojos se entrecerraron. —¿Él no es amigo suyo, ¿verdad? —¿Quién? —dijo Vicent confundido. —¿Mr. Estronelli? —negó con la cabeza y se preguntó por qué la excentricida siempre le provocaba esa curiosa admiración. De niño, la gente extravagante del carnaval le había despertado la misma admiración, y siempre se había enamorado de personas que tenían algo un tanto equívoco, requebrajado. De cualquier forma era extraño que la misma cualidad que empezaba atrayéndole terminara por repugnarle. —No tengo ninguna autoridad —repitió, empujando hacia la puerta unas cáscaras de mandarina. —Pero si quiere, puedo ver su obra. Una pausa. Luego ella se arrodilló y se puso a romper el curioso envoltorio de papel. Vicent se dio cuenta de que el papel provenía de un ejemplar de Timeless, de Nueva Orleans. —¿Es usted del sur, verdad? —dijo. —Ella no se volvió. —Pero Vicent notó una tensión en sus hombros. —No. Vicent sonrió. Tras un instante de reflexión le pareció que sería una falta de tacto refutar una mentira tan evidente. O puede que ella le hubiera interpretado mal. Y de pronto sintió un intenso deseo de tocarle la cabeza, de acariciar su pelo de adolescente. Metió las manos en los bolsillos y miró por la ventana. La escarcha de febrero lo cubría todo. Un transeúnte había garabateado una obscenida en el cristal. —Listo —dijo ella. Una figura decapitada, vestida como de monje, estaba reclinada tranquilamente sobre un baúl circense de colores chillones. La cabeza sangraba a sus pies. En una mano sostenía una humeante vela azul, en la otra una diminuta jaula de oro. La cabeza tenía el rostro de la muchacha, pero con el pelo largo, muy largo. Un gatito blanco, como una bola de nieve y de cristalinos ojos maliciosos, jugaba con las puntas del cabello como si fueran estambres. Las alas de un halcón decapitado, pecho escarrada y garras de cobre, servían de fondo y semejaban un cielo al anochecer. Era un cuadro tosco. Los colores, de una recia sencillez, habían sido trabajados con masculinidad, brutalidad y, aunque no revelaban notables recursos técnicos, tenía la fuerza que suele aflorar en la pintura que plasma de manera primitiva, algo que se ha sentido con gran intensidad. Vicent sintió algo semejante a cuando una frase musical despertaba en su interior una inesperada nota de reconocimiento, o cuando un puñado de palabras en un poema revelaba un secreto que le concernía. Un fuerte escalofrío de placer le recorrió la espalda. —Míster Carran está en Florida —dijo cauteloso—, pero creo que debe verlo. ¿No podrá dejarlo, digamos, una semana? —Tenía un anillo y lo vendí —dijo ella—, y él tuvo la impresión de que hablaba en trance. —Un bonito anillo de bodas no era mío, con un nombre escrito. Tenía también un abrigo. Se retorció un botón de la camisa, tiró de él hasta que se desprendió y rodó por la alfombra como un ojo de cristal. —No necesito mucho. —¿Cincuenta dólares le parece excesivo? —Demasiado —dijo Vicent, en un tono más brusco del que hubiera deseado. Ahora quería la pintura, no para la galería, sino para él. Ciertas obras de arte despiertan más interés por sus creadores que por la fama en que han sido creadas. Generalmente, ¿por qué en esa clase de obra se identifica algo que hasta ese instante parecía una percepción íntima e inexpresable? Y uno se pregunta, ¿quién es ese que me conoce y cómo? —Le doy treinta. Por un momento le miró con la boca abierta estúpidamente y luego, tomando aliento, tendió la mano con la palma hacia arriba. —Esta franqueza, demasiado inocente para resultar ofensiva, le pilló de sorpresa. Un tanto avergonzado dijo. —Me temo que le tendré que enviar un cheque por correo, ¿podría? Sonó el teléfono. Fue a contestar y ella le siguió con la mano extendida. Una mirada de disgusto le afligía el rostro. —Ah, Paul, ¿te puedo llamar más tarde? Ah, ya, bueno, espera, un segundito. Presionó el auricular contra su hombro y empujó una libreta y un lápiz al otro extremo del escritorio. —Aquí tiene. Escriba su nombre y su dirección. Pero ella negó con la cabeza. Parecía cada vez más desconcertada e inquieta. —El cheque —dijo Vicente—. Tengo que enviarle el cheque. Por favor, su nombre y dirección. E hizo una mueca de aliento cuando ella finalmente empezó a escribir. —Lo siento, Paul. ¿La fiesta de quién? Vaya, la muy puta. No me invitó, ¿eh? —gritó. Pues la chica avanzaba hacia la puerta. —¡Eh, por favor! El aire helado enfrió la galería y la puerta se cerró de golpe con un ruido de vidrio. —Diga, diga, diga, Vicente. No respondió. Se quedó especulando sobre la extraña información que le había escrito en su libreta. D. J. I. U. K. Asociación de Jóvenes Cristianas. —Diga, diga, diga. El cuadro colgaba sobre la chimenea. Las noches en que no podía dormir se servía un vaso de whisky y le hablaba al halcón decapitado. Le contaba cosas de su vida. Era, decía, un poeta que jamás había escrito poesía. Un pintor que jamás había pintado. Un amante que jamás había amado completamente. En suma, un ser sin rumbo, decapitado. ¡Ah! Y vaya si se había esforzado. Sus comienzos siempre eran buenos. Sus finales siempre atroces. —Vicente, blanco varón universitario. Treinta y seis años. Un hombre en el mar, a setenta kilómetros de la orilla. Una víctima nacido para ser asesinado por otro o por sí mismo. Un actor en paro. Todo eso estaba allí, en la pintura. De un modo inconexo, oblicuo. —¿Quién era ella para saber tanto? Sus indagaciones no condujeron a nada. Ningún otro galerista la conocía, y buscar a una D.G., que a lo mejor vivía en un albergue de I.V.C.A., le pareció absurdo. Además, se imaginó que ella volvería. Pero transcurrió febrero y luego marzo. Una tarde al cruzar la plazoleta frente al hotel plaza, le sucedió algo extraño. Los arcaicos coches de punto que había allí alineados tenían las lámparas encendidas, pues ya había oscurecido y su luz se filtraba entre las oscilantes hojas de los árboles. Una caleza se alejó del bordillo, iniciando su recorrido en la penumbra. Solo llevaba un ocupante, y aunque no pudo ver su rostro, distinguió a una muchacha con el pelo muy corto, color de ante. Decidió sentarse en un banco. Mató el tiempo hablando con un soldado, con un joven negro afeminado que citaba a poemas, y con un hombre que había sacado su sabueso a pasear, personajes nocturnos que le hicieron compañía. Pero el carruaje y la persona que esperaba no regresaron. La vio de nuevo, o eso supuso, bajando las escaleras del metro, y esta vez la perdió en los túneles de mosaicos con flechas indicadoras y máquinas de caramelos de venta. Era como si aquel rostro se impusiera en su mente. Librarse de él hubiera sido tan arduo como, por ejemplo, que los intemporales ojos de un muerto se libraran de la última imagen que habían visto. Hacia mediados de abril fue a Conechicut a pasar el fin de semana con su hermana casada. Ella se quejó. Estaba, raro, ensimismado, mortaz. —¿Qué sucede, Winnie? ¿Si necesitas dinero? Déjame en paz. —Será el amor, bromeó su cuñado. —Vamos, Winnie, confiesa. ¿Cómo es ella? Se molestó tanto que tomó el siguiente tren de vuelta. Llamó para disculparse desde una cabina de la estación Grand Central. Pero un mórbido nerviosismo le removía las tripas y colgó antes de que la telefonista hubiera logrado comunicación. Necesitaba un trago. Pasó cerca de una hora en el Comodor dando cuenta de cuatro daiquiris. Eran las nueve de la noche del sábado. No había nada que hacer a no ser que lo hiciera solo. Empezaba a darse lástima. En el parque, detrás de la biblioteca pública, unos novios cuchichaban bajo los árboles y el agua de la fuente borboteaba tan suave como sus voces. Sin embargo, para Vicent, un poco borracho y tambaleándose, esa blanca noche de abril significaba lo mismo que para a los viejos, que flemosas carrasperas eternamente sentados en los bancos. En el campo la primavera es una época de sucesos breves y silenciosos. Brotes de jacinto en un jardín. Sauces que arden con un repentino fuego escarchado de verdor. El lento fluir de los atardeceres. La lluvia de medianoche que abre las lilas. Pero en la ciudad hay fanfarias de organilleros. Los olores que el viento infernal no ha disipado se atascan en el aire. Las ventanas se abren después de haber estado cerradas mucho tiempo y la conversación sale sin rumbo de las habitaciones para chocar con la tintineante campana de un mendigo. Es la estación alucinada de los globos y los patines, de los barítonos de patio y los hombres de afanes disparatados, como este de ahora, que brincaba igual que un muñeco en una caja sorpresa. Era viejo y tenía un telescopio con un letrero. Vea la luna por veinticinco centavos. Vea las estrellas veinticinco centavos. No había estrellas que traspasaran el resplandor de una ciudad, pero Vicent vio la luna. Una sombra blancuzca, redonda y luego un destello de focos eléctricos. Ford Ross, Brinkro, siguió caminando en medio de aquel aire viciado, olía a caramelo, nadando en un océano de gente pálida como el queso, neón y oscuridad. Sobre el estruendo de una máquina de discos se oyó la detonación de un rifle, el plop de un plato de cartón y un grito. ¡Bravo, Iggy! Era un salón de tragaperras de Broadway. Acentaba la entrada, atestado de pared a pared con los derrochadores del sábado. Vio una película barata. Lo que sabía limpia botas y escuchó como una bruja de cera le decía la buena aventura sonriendo maliciosa tras el cristal. ¡Usted es de naturaleza afectuosa! No siguió, porque un tumulto que había junto a la máquina de discos le llamó la atención. Un puñado de chavales, en torno a dos que bailaban, seguía con las palmas una música de jazz. Las bailarinas eran dos chicas negras. Se movían con destreza suavemente, se mecían como amantes, pisaban al ritmo, desviaban los ojos a uno y otro lado. Unos ojos serios, salvajes, sus músculos afinados con el anular de un clarinete, con la creciente arenga de un tambor. Vicent paseó la mirada por el público y cuando sus ojos se encontraron sintió un fuerte escalofrío. Algo de la violencia de la danza se reflejaba en la cara de la muchacha. Estaba junto a un chico negro alto y feo. Era como si ella estuviera dormida y las negras fueran su sueño. La música languideció hasta un final sincopado. Trompeta, batería y piano acompañaron la cangosa voz de una cantante negra. Se acabó el batir de palmas. Las bailarinas se fueron. Ahora ella estaba sola. Aunque, dicen, tenía la intención de irse antes de que ella se fijara en él, se le acercó y le tocó suavemente en el hombro, como para despertar a alguien que está durmiendo. —¡Hola! —dijo, con una voz demasiado fuerte. —¡Hola! Ella se volvió y lo miró con ojos vacíos, una mirada inerte, perdida. Dejó traslucir un espanto que poco a poco se convirtió en asombro. Dio un paso atrás, pero él la tomó de la muñeca justo cuando la máquina de discos empezaba a sonar otra vez. —¿Se acuerda de mí? ¿De la galería? —sugirió. —¿Su cuadro? Ella parpadeó, dejando que los párpados cayeran soñolientos sobre sus ojos. Y dicen notó que su brazo se relajaba. Era más delgada de lo que recordaba, también más hermosa. Su pelo, que le había crecido mucho, le caía en desorden. Un lacito navideño plateado colgaba tristemente de un buque solitario. Empezó a decir. —¿Puedo invitarle una copa? Pero ella apoyó la cabeza sobre su pecho como un niño y él dijo. —¿Vienes conmigo a casa? —Ella alzó la cara. La respuesta cuando llegó fue un soplo, un susurro. —Por favor —dijo. —Dicen. Se desvistió, colocó su ropa con cuidado en el armario y admiró su desnudez ante la puerta con espejo. Era guapo. Aunque no tanto como suponía, teniendo en cuenta su moderada estatura estaba muy bien proporcionado. Tenía el pelo rubio oscuro y su cara delicada, con una nariz más pinchada. Tenía un color rubicundo. Un borboteo de agua corriente rompió el silencio. Ella se disponía a tomar un baño. Se enfiló un holgado pijama de franela. Encendió un cigarrillo y dijo. —¿Todo bien? El agua dejó de correr. Un largo silencio. Luego. —Sí, gracias. En el taxi camino de casa había tratado de entablar conversación, pero ella no dijo palabra ni siquiera cuando entraron en el apartamento. Y esto sí que le ofendió, pues tenía un orgullo más bien femenino por sus dominios y esperaba un comentario elogioso. Había un salón enorme, de techo muy alto, un baño, una cocina pequeña y un jardín en la parte de atrás. Muebles modernos y antiguos estaban combinados, logrando un ambiente distinguido. La decoración de las paredes consistía en un trío de grabados de Toulouse-Lautrec, el cartel de un circo, el cuadro de Dichon, fotografía de Enrique Nikisky-Ladus sobre una mesa. Un candelabro con delgadas velas azules arrojaba una luz engañosa que hacía que el cuadro oscilara. Unos ventanales con postigos se abrieran al jardín. No lo utilizaba demasiado porque no había manera de mantenerlo limpio. La luz de la luna iluminaba los oscuros tallos de unos tulipanes marchitos, un árbol pequeño y una silla vieja y deteriorada que el inquilino anterior había dejado allí. Se paseó de un lado a otro sobre las frías baldosas, esperando que el aire fresco lo librara de esa sensación de estar entre drogado y borracho. Alguien aporreaba un piano cerca de allí, y en la ventana de arriba asomaba un rostro infantil. Estaba acariciado de una brizna de hierba cuando una sombra atravesó el patio. Ella estaba en el umbral. —No salgas —dijo acercándosele—, ha refrescado un poco. Le pareció que había cobrado una atractiva suavidad. De algún modo se veía menos angulosa, menos fuera de lo común. Vicente le ofreció una copa de Jerez. Le fascinó la delicadeza con que se la llevó a los labios. Ella llevaba puesto un albornoz. Le quedaba enorme. Estaba descalza, más que sentada en el sofá, parecía arrodillada sobre sus pies. —Es como Glass Hill, el candelabro —dijo ella sonriendo. Mi abuela vivía en Glass Hill. A veces no lo pasábamos muy bien. ¿Sabes lo que solía decir? —decía. Las velas son varitas mágicas. Cuando enciendes una el mundo se vuelve un libro de cuentos. —Debe haber sido una vieja terrible —dijo Vicente algo borracho—. Probablemente nos hubiéramos odiado. —Mi abuela te hubiera querido —dijo ella. Le gustaban todo tipo de hombres, todos los que conoció, incluso Mr. Destroneli. —¿Destroneli? Ya había oído antes ese nombre. Los ojos de la muchacha se desviaron con timidez, como diciendo, entre nosotros no debe haber subterfugios. No los necesitamos, nos entendemos bien. —Sí, hombre —dijo ella con una convicción de que en circunstancias más normales hubiera sido sorprendente. Sin embargo, él parecía haber perdido la capacidad de asombro. Todo el mundo le conoce. Le pasó un brazo por la espalda y la abrazó. —Yo no —dijo, besándole la boca, el cuello. Ella no parecía muy dispuesta a responderle y él añadió con una voz adolescente tembloroso. —Nunca he visto a míster cómo se llame. Delizó una mano dentro del albornoz separándolo de sus hombros. Tenía una mancha de nacimiento sobre un seno, una marca pequeña en forma de estrella. Miró hacia el espejo de la puerta donde una luz incierta hacía que sus reflejos se estremecieran pálidos, incompletos. Ella sonreía. —¿Cómo es, mister? ¿Cómo se llame? —dijo él. La sonrisa, insinuada, se disipó. Frunció el ceño. Un gesto rápido que tenía algo de... simiesco. Vio su pintura sobre la chimenea y él se dio cuenta de que era la primera vez que se fijaba en ella. Parecía como que buscaba en el cuadro algún objeto especial, imposible decir si era el halcón o la cabeza. —Bueno —dijo con calma arrimándose aún más—, se parece a ti. A mí. Casi a cualquiera. llovía. A la mojada luz del mediodía aún ardían dos trocitos de vela y en la ventana abierta se agitaban desoladas las cortinas grises. Vicente liberó su brazo, que lo tenía entumecido por el peso de ella. Salió con cuidado de la cama sin hacer ruido. Apagó las velas. Fue al baño de puntillas y se echó agua fría en la cara. Cuando iba hacia la cocina estiró los brazos, sintiendo como si... como que no lo sentía desde hacía mucho. Un intenso placer viril por su fuerza. Por esa saludable sensación de plenitud hizo té, zumos de naranja, tostos bollos de pasas y lo puso todo en una bandeja. Luego, con tal torpeza que todo lo de la bandeja se tambaleaba, colocó el desayuno sobre una mesa y junto a la cama. Ella no se había movido. Su cabello revuelto se extendía como un abanico sobre la almohada y una mano yacía en el hueco que había dejado su cabeza. Se inclinó, la besó en los labios y sus párpados azules de sueño temblaron. —Sí, sí, estoy despierta —murmuró. Y la lluvia, impulsada por el viento, se estrelló como un oleaje en la ventana. De algún modo supo que con ella no abrían los acostumbrados artificios, nada de miradas que se esquivan, caras ruborizadas ni silencios acusatorios. Ella se apoyó en su antebrazo y se le quedó mirando. Pensó Vicent como si fuera su esposo. Él le tendió el zumo de naranja y sonrió agradecido. —¿Qué día es hoy? —Domingo —dijo él, metiéndose bajo el edredón y colocando la bandeja sobre sus piernas. —Pues no se oyen campanas de iglesia —dijo ella— y está lloviendo. Vicent partió una tostada en dos. —¿Te importa eso? —Sí, la lluvia tiene un sonido tan pacífico —sirvió el té. —¿Azúcar? ¿Leche? —No hizo caso. —Domingo y qué más. ¿De qué mes, quiero decir? —¿Dónde has estado viviendo en el metro? —dijo él sonriendo y se sintió incómodo al ver que ella hablaba en serio. —Ah, de abril. —Abril, eso dicen. —Abril —repitió ella. —¿Llevo mucho tiempo aquí? —Sólo desde anoche. —Ah. Vicent removió el té, haciendo tintinear en la tanza la cuchara como una campana. Mis cajas de pan tostado se esparcieron entre las sábanas. Pensó en el tribún y en el Times que aguardaban fuera de la puerta. Pero esta mañana no le interesaban. Era mejor estar acostado allí, en la cama tibia, junto a ella tomándote escuchando la lluvia. Era extraño si se miraba con detenimiento realmente muy extraño. Ella no sabía su nombre, ni él el de ella. Así que dijo. —¿Sabes que aún te debo 30 dólares? —Es culpa tuya. Claro, mira que dejara una dirección tan absurda. Y eso de D.G. ¿Qué se supone que significa? —Es mejor que no te diga cómo me llamo —dijo ella. —No me cuesta nada invertarme un nombre. Dorothy Jordan, Daila Johnson, ¿lo ves? Puedo inventarme todo tipo de nombres. Si no fuera por él, ya te lo habría dicho. Vicente dejó la bandeja en el suelo, se volvió hacia ella. Cuando sus ojos se encontraron, el pulso se le aceleró. —¿Quién es él? Aunque su expresión era tranquila, respondió con una voz manchada de rabia. —Si no le conoces, entonces, ¿cómo es que estoy aquí? Silencio. Fuera la lluvia pareció parar de golpe. La sirena de un barco sonó en el río. La estrechó, le acarició el pelo y dijo con un enorme deseo de sonar convincente. —Porque te quiero. Ella cerró los ojos. —¿Qué ha sido de ellas? ¿De quiénes? Las otras a las que le dijiste te quiero. La lluvia regresó. Repiqueteaba en la ventana, caía sobre las silenciosas calles del domingo. Mientras escuchaba, Vicente recordó. Recordó a su prima Lucille, la pobre hermosa y estúpida Lucille que se pasaba el día entero bordando flores de seda en piezas de lino. Y a Allen de Baker. El invierno que pasaron en la Habana, la casa donde vivieron, cuartos con paredes de piedras rosáceas y resquebrejadas. Pobre Allen pensó que iba a ser para siempre. Gorton. También Gorton, con su pelo rubio ensortijado y una cabeza llena de viejas baladas isabelinas. ¿Sería cierto que se había pegado un tiro? Y Connie Silver, la chica sorda que quería ser actriz. ¿Qué había sido de ella? ¿O de Helen, de Luis, de Laura? —Sólo hubo una —dijo— y a sus oídos esto sonó auténtico. —Sólo una —y está muerta. Ella le tocó la mejilla con ternura como si compartiera su emoción. —Supongo que la mató él —dijo ella. Sus ojos estaban tan cerca que pudo ver sus propias facciones atrapadas en su verdor. Mató a Miss Hall, ¿sabes? La mujer más adorable del mundo y tan hermosa que cortaba la respiración. Me daba clases de piano cuando decía hola y adiós. Era como si me parara el corazón. Su voz había cobrado un tono impersonal, como si se hubiese hablado de asuntos de una época que no le concernía directamente. A finales de verano se casaron, es septiembre, pero ella se fue a Atlanta, se casaron y ya no regresó. Fue tan de golpe, chasqueó los dedos. Así de rápido. Vi una fotografía de él en el periódico. A veces pienso que si hubiera sabido lo mucho que yo la quería, ¿por qué a alguna gente no hay forma de decírselo? Tal vez no se habría casado. Tal vez todo hubiera sido distinto como yo quería. Ocultó su cara en la almohada y, si lloró, lo hizo en silencio. El 20 de mayo cumplía 18 años. Parecía increíble. Vicent pensaba que era mucho mayor. Quería hacer una fiesta sorpresa para presentársela a sus amigos, pero finalmente tuvo que admitir que era un plan inapropiado. De entrada, aunque siempre tenía el tema en la punta de la lengua, no les había hablado de ella ni una sola vez. Además, podía visualizar con decepcionante claridad la diversión que le proporcionaría conocer a una muchacha con la que compartiría el apartamento y de la que no sabía nada, ni siquiera el nombre. De cualquier forma, el cumpleaños reclamaba algún tipo de festejo. Cenar e ir al teatro quedaba descartado. Ella no tenía vestido alguno. Y no por culpa de él. Los cuarentinantos dólares que le dio para que se comprara ropa se los gastó en una cazadora de cuero, un juego de cepillos, un impermeable, un encendedor. Además, la maleta que había traído al apartamento no contenía más que jabón de hotel. Las tijeras que usaba para cortarse el pelo, dos biblias y una horrorosa fotografía coloreada que mostraba una mujer de mediana edad. Sonrisa bobalicona y facciones regordetas. Y una inscripción al pie. Buena suerte y recuerdos de Marta Lovie Joy Hall. Como ella no sabía cocinar, comían fuera. Su sueldo y las limitaciones del vestuario los confinaban casi siempre al automat, el favorito de ella. Los macarrones estaban tan buenos. O algunos de los bares y restaurantes de la tercera. Así pues, la cena de cumpleaños fue en el automata. Ella se frotó tanto la cara que se puso roja. Se lavó el pelo con champú, se peinó y se dio laca de uñas con la resuelta torpeza de una niña de seis años que juega a ser mayor. Llevaba la cazadora de cuero y prendido a ella el ramito de violetas que le había regalado. Debía de ser una mezcla explosiva, pues, las dos chicas que alborotaban en la mesa de al lado se echaron a reír a carcajadas. Vicente les dijo que si no se callaban... Vale, vale. ¿Quién te has creído que eres? Superman. El idiota se cree que es Superman. Era demasiado. Vicente perdió el control, se apartó de la mesa tirando un frasco de salsa de tomate. Vámonos de aquí, dijo. Pero D.G. no había prestado la menor atención a la riña y seguía comiendo su pastel de moras. Aunque estaba furioso, esperó en silencio hasta que ella terminó. Respetaba su aire distante, pero no dejaba de preguntarse en qué tiempo viviría. Había descubierto que era inútil preguntarle por su pasado. Pero sólo una vez, en cuando parecía percatarse del presente y posiblemente el futuro no le decía gran cosa. Su mente era como un espejo que reflejaba un espacio azul en la habitación vacía. —¿Qué más te gustaría hacer? —dijo él al salir a la calle. —¿Podemos ir al parque a pasear en taxi? Se limpió los restos de mora de las comisuras de la boca y dijo. —Quiero ir al cine. —¡Películas otra vez! En el último mes había visto tantas que fragmentos de diálogos de Hollywood interrumpían sus sueños. Un sábado, porque ella insistió, compraron entradas para tres cines distintos. Locales baratos donde un color a desinfectante de letrina envenenaba el aire. Y cada mañana antes de salir al trabajo dejaba cincuenta centavos sobre la chimenea. Ella iba al cine. Así lloviera o nevara. Vicent era suficientemente sensible para saber por qué, también, en su vida hubo una especie de limbo, en el que iba al cine todos los días. Y no era raro que se quedara a ver varias veces la misma película. En cierto modo era como la religión. Al ver, las cambiantes siluetas en blanco y negro experimentaba una liberación de la conciencia semejante a la que uno encuentra en la confesión. —¡Esposas! —dijo ella, refiriéndose a una escena de treinta y nueve escalones que había visto en un circo de Hitchcock que paseaban en el Berberli. La rubia y el hombre, esposados juntos, bueno, me hizo pensar en otra cosa. Se puso los pantalones de pijama de él, prendió el ramito de violetas en el borde de la almohada y se acurrucó en la cama. —¡Que detengan a la gente así! ¡Que los encierren juntos! —Vicent bostezó. —Eso —dijo, y apagó las luces. —Otra vez, feliz cumpleaños, cariño. ¿Te lo has pasado bien? —ella dijo. —Una vez estuve en un sitio y había dos chicas bailando. Eran tan libres. Solo estaban ellas y nadie más. Tan hermoso como una puesta de sol. Guardó silencio durante largo rato. Luego su lenta voz sureña arrastró las palabras. —Fue maravilloso que me trajeras violetas. —Contento, que te gusten, musito medio dormido. —Lástima, que se tengan que morir. —Sí, bueno, buenas noches. —Buenas noches. —Primer plano, oh, John. —No, es solo por mí. Piensa en los niños. Un divorcio arruinaría sus vidas. Fundido en negro, tiembla la pantalla. Redoblar de tambores. Irrupción de trompetas. El Recao presenta... Un vestíbulo sin salida. Un túnel sin final en lo alto. El brillo de unos candelabros. Velas inclinadas flotan en medio de corrientes de aire. Frente a él está un anciano meciéndose en una mecedora con el pelo teñido de rubio. Vejillas empolvadas. Labios de muñeca. Vicent reconoce a Vicent. —¡Lárcate! Grita Vicent, joven y guapo. Pero Vicent, viejo y horrendo, se arrastra cuatro patas y trepa como una araña por su espalda. Nada. Ni las amenazas ni las súplicas ni los golpes logran que se baje. Corre con su sombra, con su jinete que se balancea de arriba a abajo. Estalla en un relámpago de luz y de repente el túnel hormiguea de hombres con frac y corbata blanca y mujeres con trajes de brocado siente una enorme vergüenza. Deben tomarlo por un palurdo al presentarse a tan elegante reunión llevando a su espalda un sordido anciano igual que sin baz. Los invitados lo rodean por parejas petrificados sin decir palabra. Entonces se da cuenta de que muchos están montados por los malignos semblantes de sí mismos, manifestaciones corporales de su corrupción interior. Justo a su lado un hombre con apariencia de lagartija monta un negro de ojos albinos. En eso se le acerca un individuo, es el anfitrión. Un hombre de baja estatura, exuberante, calvo. Camina ligero con sus zapatos satinados. Sobre un brazo doblado e inmóvil sostiene un inmenso halcón decapitado. La sangre emana de las garras encajadas en la muñeca. Las alas del halcón se despliegan mientras el amo recorre el recinto. En un pedestal hay un fonógrafo antiguo. El anfitrión hace girar la manivela y pone un disco. Un vas marchito y tenue vibra en la bocina que tiene forma de Don Diegos. Luego el anfitrión alza un brazo y anuncia con voz de soprano. ¡Atención! ¡El baile va a comenzar! Amón y Alcón dan vueltas y vueltas de acá para allá. Las paredes se ensanchan. El techo se hace más alto. Una chica se desliza en los brazos de Vicente. Una cruel y cascada imitación de su voz dice... Lucille, estás preciosa y ese aroma exquisito es de violetas. Es la prima Lucille. Pero a medida que recorre la sala su rostro cambia. Ahora baila un vals con otra. Pero Connie, Connie Silver, ¡qué alegría verte! Chilla su voz. Pues Connie está casi sorda. De repente le intercepta un hombre con la cabeza llena de balazos. ¡Gordon, perdóname, yo no quería! Pero se van. Gordon baila con Connie. Otra vez. Una nueva pareja es D.G. También ella tiene una figura encajada en la espalda. Una encantadora niña pelirroja. A modo de emblema de la inocencia. La niña sostiene un gatito blanco que parece una bola de nieve. Soy más pesada de lo que parezco, dice la niña. Y la terrible voz responde. Pero yo soy el más pesado de todos. Y apenas le toca las manos, se siente más ligero. El viejo Vicent empieza a desaparecer. Sus pies se elevan. Vicent flota. Escapando al abrazo, el gramófono rechina más fuerte que nunca. Él se aleja y los rostros de allá abajo brillan como setas en un prado oscuro. El anfitrión libera su ave. La manda hacia lo alto. Y Vicent piensa. No pasa nada, está ciego. Y los malvados están a salvo entre los ciegos. Pero el halcón revolotea encima de él y desciende con las garras abiertas. Al fin sabe que no se encontrará la libertad. Luego la penumbra del cuarto llenó sus ojos. Un brazo caído sobre el borde de la cama. La almohada en el suelo. Extendió el brazo instintivamente buscando consuelo maternar en la chica que estaba junto a él, sábanas lisas y frías. Un vacío. Y la desleída fragancia de las violetas que empezaban a secarse. Se incorporó de golpe. —¿Dónde estás? Los postigos estaban abiertos. El rastro ceniciento de la lucha circundaba el umbral. Aún no había amanecido. En la cocina, el refrigerador ronroneaba como un gato gigante. Los papeles crujeron en el escritorio. Vicent volvió a llamarla, esta vez suavemente, como si no quisiera que la oyeran. Se levantó tambaleante las piernas inciertas y se asomó al patio. Allí estaba, recostada contra el árbol pequeño, con las rodillas flexionadas. —¿Qué? —dijo. Y ella se dio la vuelta. No podía verla bien. Era una sombra oscura espesa que se aproximaba con un dedo en los labios. —¿Qué sucede? —murmuró él. Ella se puso de puntillas. —Te lo advierto, vuelve dentro. Sintió su aliento en el oído. —Déjate de tonterías —dijo en un tono de voz normal. Ahí fuera descalza vas a pillar. Pero ella le tapó la boca. —Le he visto —murmuró. —Él está aquí. Vicent apartó la mano con fuerza. Se tuvo que contener para no abofetearla. —¡Él, él, él! ¿Qué te pasa? ¿Estás? Tardó demasiado en evitar la palabra. ¿Estás loca? Vaya, el reconocimiento de algo que sabía, pero impedía que cristalizara en su mente. Luego pensó, ¿y por qué iba de importar eso? Uno no puede ser cuestionado por aquellos que ama. —¡Falso! Ahí estaban la desquiciada de Lucille cosiendo prendas de seda, bordando el nombre de Vicent en una bufanda. Connie y su atenuado mundo de sordera, aguardando sus pasos. El sonido que sí escucharía Alan Baker, acariciando su foto, todavía necesitado de amor pero ya viejo y desvaído. Todos habían sido engañados, y Vicent también se había engañado a sí mismo, pensando que tenía aptitudes inexplotadas, posponiendo viajes, renunciando a sus promesas. Nunca se había sentido abandonado por los demás, pero ¿por qué tenía que ver en sus amantes la requebrajada imagen de sí mismo? Miró a la muchacha en la aurora y sintió el frío del amor muerto. Ella se apartó de él y se fue hacia el árbol. —¡Déjame aquí! Sus ojos examinaron las ventanas de los otros inquilinos. —Sólo un momento, déjame aquí. Vicent esperó, esperó. Las ventanas de alrededor parecían muertas a los sueños. Cuatro pisos más arriba colgaba la ropa de una familia. La luna del alba era semejante a la temprana luna del crepúsculo. Una moneda vaporosa en un cielo que clareaba encalado de gris. El viento del amanecer agitó las hojas del árbol. A la pálida luz el patio adquirió forma y los objetos definieron su lugar. De los tejados llegó el diurno sólido gutural de las palomas. Se encendió una luz, otra más, y finalmente ella inclinó la cabeza. Aquello que buscaba fuera lo que fuese no estaba allí. O tal vez, pensó Vicent, mientras ella se volvía con los labios torcidos. Tal vez sí. Vaya, regresa temprano a casa, ¿verdad, Mr. Waters? Era Mr. Brennan la portera, una mujer de piernas arqueadas. Hace buen tiempo, ¿verdad que sí? Usted y yo tenemos que hablar de un asunto. Miss Brennan, cuán difícil era respirar, hablar, las palabras les acertaban la irritación de garganta y sonaron fuertes como el estampido de un trueno. Estoy enfermo, si no le molesta. Y trató desde seguida hacia su apartamento. Vaya, lo siento. La aptomanía debe ser la aptomanía, sí, señor. Ya digo que uno no se puede pasar de precavido. Los judíos, ¿sabe? Son los que controlan todos esos supermercados. Eso es, a mí me... que no me den comida judía. Le impidió el acceso y alzó un dedo exponitorio. ¿A usted qué le pasa, Mr. Waters? ¿Es que no lleva una vida normal? Tenía un nudo de dolor en el centro de su cabeza, engastado como una joya maligna que a cada movimiento hacía estallar en joyadas puntas de alfileres. La portera continuó sus habladurías. Por suerte, hubo tiempos muertos en que no oyó nada. Era como una radio. A veces sin volumen. A veces a todo volumen. Ya sé que es una dama de... una buena cristiana. Waters, si no... ¿Por qué iba a estar con ella un caballero como usted, eh? Pero a lo que iba. Mr. Cooper no dice mentiras. Además, es un hombre muy tranquilo. Se encarga de los contadores del gas en este barrio desde hace no sé cuánto. Un camión pasó por la calle rociando agua y la voz de la portera se sumergió en el estruendo para volver a subir, luego como un tiburón. Mr. Cooper tiene razones para creer que ella quiso matarlo. Bueno, ya se la imagina allí con las tijeras gritando. ¿Le dijo un nombre italiano? Y... basta ver a Mr. Cooper para saber que no es italiano. Ya lo ve. Sus relaciones hacen que este edificio tenga mala... La irritante... La luz del sol le sacó las lágrimas de los ojos. La portera seguía agitando el dedo. Le pareció que se fraccionaba. Una nariz, una barbilla, un iris rojo, rojo. Mr. Destronelli, dijo él. Con permiso, con permiso. No, 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 no... Cree que estoy borracho y estoy enfermo. No puede darse cuenta de que estoy enfermo. Mi invitada se marcha hoy mismo para siempre. No me diga. Ella chasqueó la lengua. Parece que necesita un descanso, pobrecilla, tan pálida. Claro que yo tampoco quiero tener que ver con italianos Pero es que nadie diría que Mr. Cooper es italiano Es blanco como usted y yo Le dio una palmadita en el hombro, cómplice Lamento que se encuentre tan mal Mr. Waterpto manía Se lo digo yo, nunca se cuida uno demasiado El vestíbulo olía a guiso y ceniza del incinerador de basura Había una escalera que no usaba nunca Pero su apartamento estaba en el primer piso Se oyó el rumor de una cerilla Vincent siguió su camino y vio a un niño No mayor de cuatro años en cuclillas bajo la escalera Jugaba con una caja grande de cerillas de cocina Indiferente a la presencia de Vincent Encendió otra cerilla Fue incapaz de lograr que su cabeza funcionara lo bastante bien Para pronunciar una reprimenda Y mientras se esperaba allí con la lengua trabada Una puerta Su puerta se abrió Esconderse Si ella lo veía sabría que algo andaba mal Sospecharía algo Si hablaban Si sus ojos se encontraban no iban a ser capaz de hacerlo Se metió en el rincón oscuro donde estaba el niño Dijo el niño ¿Qué está haciendo, señor? Ella se aproximó Sus sandalias que se arrastraban al verle rumor de impermeable ¿Qué está haciendo, señor? Vincent se acachó deprisa El corazón retumbando en su pecho Estrechó al niño y le tapó la boca con la mano No la vio pasar Solo el oír el clic de la puerta principal supo que se había ido Soltó al niño ¿Qué está haciendo, señor? Cuatro aspirinas una tras otra y regresó al cuarto No habían hecho la cama en toda la semana En el suelo había un cenicero volcado, prendas sueltas En sitios absurdos Pantallas de lámpara y lugares así Al día siguiente Si se encontraba mejor Haría una limpieza general Tal vez mandaría pintar las paredes o arreglaría el patio Mañana De nuevo los amigos Las invitaciones La diversión Sin embargo Saboreados de antemano Estos planes carecían de sabor Toda su vida anterior le parecía estéril Es puria Pasos en el vestíbulo ¿Podía ser ella tan temprano? ¿Había terminado la película? ¿Anochecería? La fiebre puede hacer que el tiempo transcurra de manera muy extraña Por un instante sintió que sus huesos flotaban sueltos dentro de él El estrépito El descuidado zapateo de un niño Los pasos siguieron rumbo a la escalera y Vicent se movió Flotó hacia el espejo del armario Quería apresurarse, tenía que hacerlo Pero el aire era tenso como una sustancia gomosa Sacó su maleta abombado La miró con culpa ¿A dónde iría ella? ¿De qué iba a vivir? Cuando rompió con Connie Gordon y el resto Había habido al menos cierta dignidad en el asunto Pero ya se lo había pensado y repensado Y no quedaba otra salida De modo que recogió las pertenencias de la muchacha Miss Martha Luffy Joy Hall Emergió bajo la cazadora de cuero La maestra de música le dirigía una oblicua sonrisa de reproche Vicent la puso boca abajo y colocó en el marco un sobre con veinte dólares Eso alcanzaba para un billete a Glass Hill o Al que fuera Su pueblo de procedencia Trató de cerrar la maleta Y se desplomó sobre la cama Debilitado por la fiebre Unas inquietas alas amarillas brillaron en la ventana Una mariposa Jamás había visto una mariposa en esa ciudad Era como una flotante flor misteriosa una especie de signo La miró Valsear en el aire Con una suerte de espanto Fuera de algún sitio Surgió un sonido que giraba como un tío vivo El organillo de un mendigo tocaba la marsellesa La mariposa iluminaba el cuarto Pasó por los ojos de cristal Y se detuvo sobre la cabeza cortada Con las alas extendidas como un lazo Buscó en la maleta hasta que encontró las tijeras Su intención era cortarle las alas Pero la mariposa voló en espiral hacia el techo Y se posó allí como una estrella Las tijeras acuchillaron el corazón del halcón Mordieron el lienzo como una encarnizada boca de metal El suelo quedó salpicado de jirones de pintura Que parecían mechones de pelo tieso Vicent se arrodilló Amontonó los jirones Los guardó en la melate Cerró la tapa de un golpe Estaba llorando A través de las lágrimas La mariposa se agrandó en el techo Magnífica como un ave Y siguió creciendo Una bandada de amarillo vibrante Que murmuraba con la desolación del oleaje Que barre una costa El viento que producía sus alas Se apoderó de la habitación Él avanzó La maleta contra su pierna Y abrió la puerta de un empellón El resplandor de una cerilla El niño dijo ¿Qué está haciendo, señor? Vicent dejó la maleta en el suelo Y esbozó una sonrisa tímida Cerró la puerta como un ladrón Pasó el pestillo atrancando una silla Contra el picaporte La quietud del cuarto Solo la alteraba el suave deslizamiento De la luz solar Y el vuelo de la mariposa Descendió como una imitación de papel Para dibujar y aterrizó en una vela A veces ni siquiera es un hombre Le había dicho ella acurrucada en la cama Hablando deprisa en los minutos que precedían al amanecer A veces es algo muy diferente Ni siquiera es un hombre Un halcón, un niño, una mariposa Y luego añadió En el sitio que me llevaron había cientos de ancianas Y hombres jóvenes Uno de los chicos decía que era Un pirata Y una de las viejas tenía casi 90 años Me pedía que le tocara el vientre ¿Lo notas? decía ¿Notas las patadas que da? Ella también iba a clase de pintura Y sus cuadros parecían edredones alucinantes Claro que él estaba allí Mister Destroneli Pero que hacían llamar Gum El doctor Gum Va, a mí no me engañaba Aunque usase peluca gris Y aparentara ser muy viejo Yo le conocía Y un buen día me fui Me escapé Me escondí en un arbusto de lilas Y un hombre que paseaba en un pequeño coche rojo Me encontró Tenía un bigotito de ratón y ojos crueles Pero era él Cuando se lo dije me hizo bajar del coche Y luego otro hombre Eso fue en Filadelfia Me recogió en un café y me llevó a un callejón Hablaba italiano y tenía tatuajes por todas partes Pero era él El siguiente era el que pintaba las uñas de los pies Se sentó a mi lado en un cine Porque me tomó por un muchacho Cuando supo que no lo era No se enfadó y me invitó a vivir En su casa y cocinaba cosas ricas Pero llevaba un medallón de plata Y un día lo abrí y descubrí A Miss Hall Así supe que era él Y entonces tuve la sensación De que ella estaba muerta Y que él Me iba a asesinar Y lo va a hacer Lo va a hacer La penumbra, la oscuridad, las fibras del sonido Llamado silencio Tejían una máscara azul resplandeciente Despertó Escuchó el frenético pulso de su reloj Y una llave en la cerradura Con los ojos entrecerrado Atisbó la habitación En algún lugar de esta ciudad Un asesino se separaba de la sombra Y, soga en mano Seguía por un camino fatal El resplandor de unas piernas de seda Y el soñador aquí Contemplando a través de su máscara Sueños engañosos No necesita indagar Para saber que la maleta ya no está ahí Que ella ha llegado y se ha ido ¿Por qué entonces siente tan poco placer de estar a salvo? ¿Por qué se siente tan engañado tan poca cosa Pequeño como la noche en que buscó la luna En el telescopio de un anciano? Las palomitas de maíz Yacían dispersas y aplastadas Como pedazos de una vieja carta Y D.G., reclinada en actitud vigilante La recorrió con la mirada Como si tratara de descifrar una palabra Una respuesta Luego sus ojos se desviaron discretamente Hacia el hombre que subía a las escaleras Vicente Con el hábito fresco de la ducha Un afeitado agua de colonia Sin embargo Sus ojos tenían un cerco azul melancólico Y se había puesto un jersey de lino Hecho para alguien más corpulento Después de un mes largo de neumonía Y muchas noches ardientes de insonio Había adelgazado más de cuatro kilos Cada mañana y cada noche La encontraba en su puerta O cerca de la galería O fuera del restaurante donde almorzaba Siempre causando el mismo desorden Inefable La misma parálisis de tiempo e identidad La muda pantomima De aquella persecución le oprimía el alma Y había días en que se sentía en estado de coma Y ella le parecía No una Sino múltiples personas Y su sombra se convertía en cualquier sombra de la calle La del perseguidor Y la del perseguido Una vez se la encontró en un ascensor No había nadie más Y él gritó ¡No soy él! ¡Sólo yo! ¡Sólo yo! Ella sonrió como sonreía Al hablar del hombre Que se pintaba las uñas de los pies A fin de cuentas Ella sabía Horas de cenar No sabía dónde ir Se detuvo bajo un farol Que se encendió de repente Arrojando una compleja luz sobre las piedras Mientras aguardaba Escuchó un trueno seco Todos los rostros de la calle Salvo el suyo y el de la chica Se volvieron hacia arriba Una bocanada de brisa del río Sacudió las risas de los niños Que con los brazos unidos Giraban en cabriolas Como caballito de tío vivo Y trajo la voz de la madre Que se asomó a la ventana Para gritar ¡Que llueve! ¡Raquel! ¡Que llueve! ¡Va a llover! ¡Va a llover! El vendedor de flores Corrió a refugiarse Deviando un ojo hacia el cielo Y empujó bruscamente El carrito lleno de heredaderas Y gladiolos Una maceta congenario se vino abajo La niña cogieron las flores Y se las colocaron en las orejas El combinado repicar De gotas y pisadas veloces Salpicó el xilófono de las aceras Un batir de puertas Un bajar de ventanas Luego nada Finalmente con pasos lentos Rasposos Ella se acercó a la farola Y se detuvo junto a él Entonces como si el cielo Fuera un espejo Roto por un rayo La lluvia cayó entre ellos Como una cortina De cristales astillados Fim La lluvia cayó entre ellos La lluvia cayó entre ellos Y la lluvia cayó entre ellos